Son todos Guardar Uno Dos Uno Dos ¡Listo Juan! ¡Listo Juan! Dale Dale Julio Defecto Ahora me dispongo a defender Dale Dale ¡Vamos! 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 ¡Bien! 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 Gracias. 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 Unos, dos, tres. Dos, tres, tres. Fue algo bien acá. ¡Vamos, vamos! ¡Fue esto! ¡Fue esto! ¡Cero! ¡Cero! ¡Fue esto! ¡Fue esto! ¡Fue esto! ¡Fue esto! ¡Fue esto! ¡Alcomunicado! Parezca la defensa Bien, listo, listo, me pones fiando ¡Saco gente ahí! Dale Santi ¡Cino a la pared, a la pared! ¡Subo, subo, subo a la pared! ¡Sicura, sincula! ¡Sicente, sí gente, Juan! ¡Subo, subo, subo! ¡Vota! 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 Vámonos por ahí y después cierro. No me cierro, voy a ir por ahí y desplazo. ¡Bien, Bernardo! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, Juan! ¡Aquí no hizo algo! ¡Como ahora! ¡Vengan a los capitán de los... ¡Paco! ¡Bajaron más! ¡Vamos! ¡Bajaron más! 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 ¿Para qué? ¿El? Sí. No siempre se sube pero ahora vemos dos y no tenemos. Pero ¿para quién filma? Para él. ¡Bajaron! 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 ¡Bajaron míos! ¡Bajaron míos! ¡Bajaro! ¡Bajaron! ¡Bajaron лишь dos piezas! ¡Vengan! ¡Bajaron! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡No te ganja de Karen! ¡Nos linf se gana! ¡F Argàngre! ¡Final! ¡Vuela, desanca, bruta! ¡Vuela, destanca, vení! ¡A portion! ¡Final! ¡Vale! ¡Bien,ами cordia! ¡Bien,amcast! ¡Vamos, Cristiano, dale! ¡Vamos, Cristiano! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Cristiano, dale! ¡Vamos, Cristiano! ¡Vamos, Cristiano, dale! ¡Vamos, Cristiano! ¡Vamos, Cristiano! ¡Vamos! 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 ¡Atenco que vuelve! ¡Atenco que vuelve, dale! ¡Arriba bien! ¡Arriba bien! ¡RASHIKA llega! ¡I faireía! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¿Se desenchufaste? ¿Se desenchufaste? ¿Se desenchufaste? ¡Gracias! 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 ¿No vieron nada? No tuvieron ni comida, señor! ¡Gracias! Estuvo desde el miércoles que entré, hasta el viernes que salí. No se toma el agua, nada. Nada. El viernes a la mañana, cuatro o siete. ¡Gracias! 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 ¡Dale! ¡Venga, abra, abra! ¡Nad! ¡C MARKFWAAAA nadando! ¡Nad! ¡Look! ¡Fuera! 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 ¡Gracias! 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 ¡Más adelante! ¡Cabezas y humve por favor! ¡Nano! ¡FIES!!! ¡FIES!!! ¡Sumplidas! ¡Dietos! 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 ¡Arriba, necio! Es lo que te aduda el tema del análisis, ¿verdad? ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Abajo, abajo! 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 ¡Dale, Julio! ¡Abajo, abajo! 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 ¡Abajo, abajo!